Esta semana ligar por internet en 60 segundos Con la pandemia ligar se ha puesto complicadillo y ahora es todo por internet pero ya le has dado like a toda la ciudad así que igual tienes que ampliarle el radio a 3000 kilómetros y quedar con alguien para hacer merienda cena en Bulgaria hay que inventarse aficiones para parecer interesante yo que sé que te gusta fotografiar colibrís en Alaska o los deportes de riesgo como llamar a los telefonillos y salir corriendo no vas a decirle que te pasas las tardes en el sofá viendo crímenes sin resolver y comiendo riquetos dale like a todas las fotos que tengas que vea que le dedicas tiempo y vete a una de hace 10 años y escribe pues ahora estás igual recuerda que has venido a jugar no te limites a las aplicaciones típicas ahora vale hasta Wallapop hay gente que vive en un piso de 50 metros cuadrados y ha comprado ya 17 sofás 15 armarios y 20 estanterías que pueden amueblar el palacio real si quieren no te pases con las fotos con animales que se vea que eres sensible sí, pero que tampoco eres peli rodríguez de la fuente aunque bueno, si ven que tienes gato sabrán que no eres exigente con el tema de recibir cariño con quien siempre vas a recibir cariño es con Lowi porque puedes acumular gigas y compartirlos cuando quieras Lowi, así de simple sí, me digas